Desde hace una semana, la noticia que ha acaparado la atención en diversos sectores de la sociedad tiene que ver con la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que fue aprobada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Sin embargo, el tema de los altos salarios de los funcionarios sigue dando de qué hablar, ya que algunos magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, PJF, reciben diversas prestaciones por tener cargos públicos. De acuerdo con la silla rota, hay jueces y magistrados que disfrutan de un seguro de casa habitacional y vehículos pagado con dinero del erario público, además de que desde hace 15 años existe un fideicomiso para el pago del mantenimiento de sus viviendas. El Consejo de la Judicatura Federal, CJF, cuenta con un patrimonio inmobiliario de 345 casas en todo el país para sus integrantes con un valor total de 713,5 millones de pesos. Poder Judicial Federal contrató pólizas por 607 MDP para casas y vehículos HTTPS 2.000 barra barra t.co barra of 56 wmux La Silla Rota, arroba la Silla Rota Dízenberg 14, 2018 Estas propiedades tienen un seguro institucional contra daños y riesgos pero el seguro también cubre a servidores públicos, pensionados y jubilados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, y la SCJN. La contratación del seguro se realizó después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, y fueron destinados 607 millones de pesos. Los jueces y magistrados tienen el seguro para bienes patrimoniales y vehículos vigente hasta las 12 horas del 31 de diciembre de 2019. Con información de La Silla Rota, El Sol de México y el financiero Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!